Y hola que tal gente, bienvenidos nuevamente al canal, aquí su servidor Yulai reportándose como siempre con ustedes Y en esta ocasión les traigo un video super rápido acerca de tutorial de como ubicar los 10 pasteles en el mapa de Fortnite Y es que como parte del segundo aniversario de Fortnite, nos han lanzado unos nuevos desafíos para poder completarlos y obtener algunos premios luego de realizar estos Así que vamos directamente con ellos Una vez que loguemos en el juego, nos saldrá esta ventanita y aviso diciendo Gracias por participar en la celebración del segundo cumpleaños de Fortnite con el libro respectivo a los retos Y estos son un total de 4 desafíos, entre los cuales tenemos jugar 10 partidas Ya sea de modo normal, públicas, clásicas, como lo quieran llamar, o también refriar equipos Así es, si juegas modo refriar equipos, igual te considera el desafío Y una vez logrado, te dan esta estela, como pueden ver a continuación, que se llama Glacias El segundo desafío consiste en bailar delante de 10 pasteles de cumpleaños Y una vez realizado, te dan ritmo de cumpleaños, que es una canción que puedes colocarla para tu novio Es el de bailar en 10 pasteles distintos a lo largo del mapa Así que vamos con eso Y también recordamos que, si realizas los 4 desafíos, te dan este pico llamado bocado de cumpleaños Que está muy guapo Y ahora sí, vamos con el titurreo Ok gente, a continuación les muestro los pasteles y sus ubicaciones No tiene que ser tal como yo lo estuve haciendo Yo lo estoy haciendo en el orden en el cual me montaba, obviamente, el mapa a lo largo de las partidas Y el primero que vamos a ir es el que está en Chiringuito Chitarra Recuerda que los pasteles están casi siempre en el centro de la localización Y en este caso lo encontramos aquí Simplemente bajamos Le metemos su aire Y nos estaría contando directamente la primera localización No olvides también consumir los pasteles La segunda localización la tendremos aquí nada más en Soto Solitario Exactamente en la montaña que queda al frente O por donde te da la tirolesa para llegar al área de los bolonchos Bajamos aquí Y aquí lo tenemos a continuación Le damos su respectivo baile Y ese sería el segundo pastel El tercero lo encontraremos en el área de la montaña de vikingos Exactamente en la casa más grande de todas Simplemente en la puerta de ella Ahí mismo al frente la podremos encontrar Vamos con el pastel Le damos su respectivo bailecito Y ese sería el tercero El cuarto pastel lo podemos encontrar Nada más y nada menos que en el centro de Parque Placentero Exactamente en el centro Al costado del bus si deseas ponerlo así En el cofre que siempre está en el centro de la casita Vamos directamente ahí Y nos encontramos con el respectivo pastel Le damos su respectivo bailecito Y ese sería el cuarto El siguiente pastel lo encontramos en Latifundio Letal Llamado también como Granja Está exactamente también en el centro Para ser más específico Entre las dos casas Ahí podemos observarlo Bajamos cuidadosamente Y evitemos también que los maten antes de caer Le damos su respectivo baile Y ese sería el quinto El siguiente pastel lo podemos encontrar Cerca de la pista desértica En una de sus montañitas Te das cuenta que hay una montaña Que da con la heladería Pero es al frente, es en la siguiente montaña Que da casi con la carretera misma Ahí la podemos observar Bajamos cuidadosamente Recuerda siempre ser cuidadoso al bajar Puesto a que a algunos les gusta eliminarte antes de que hagas tu desafío Le da su respectivo baile Y ese sería el sexto El siguiente pastel lo podemos encontrar en el área de túneles tortuosos Para ser más exactos En el medio, al frente del bus Bajamos cuidadosamente Le damos su respectivo baile Y ese sería el séptimo El siguiente pastel lo podemos encontrar en Señorío de la Sal Exactamente igual que el anterior Al frente del bus Al costado O como desees decirlo Bajas cuidadosamente Y le das su respectivo baile No olvides Las tajadas del pastel El siguiente pastel lo encontramos En el área de Balsa Botín No exactamente en el centro Pero sí Fuera de él En los alrededores Para ser más exactos En una de las montañitas Que da al frente de la fogata O la mini casita que está Entre los ríos Vamos aquí Bajas cuidadosamente Y aquí Da su respectivo baile Y por último Pero no menos importante El décimo pastel Lo podremos encontrar aquí En el área de Oasis Sostentoso Si no más exactos Donde se encuentran los paneles solares Simplemente vamos por aquí No olvides siempre caer con cuidado Para evitar que la gente te mate Antes de poder realizar la acción O el desafío Vas directamente aquí Donde están los paneles Bajamos Y lo encontramos aquí Le damos su respectivo baile Y eso sería todo Y bueno gente Espero que el video les haya sido De mucha utilidad No olviden suscribirse Si es que aún no lo estás Comentar Dejar su poderoso like Compartir el video Con sus amistades Activar la campanita Para que se notifique Cada vez que yo suba Un nuevo contenido Al canal Poner el código de creador Para poder apoyarme Si desean Que es this you like Y bueno Eso sería todo conmigo Nos vemos Adiós